Hola, señor Hindle, o como le llaman en el hospital. Jeb, quiero que tome una decisión. Tiene un veneno lento recorriendo su sistema y solo yo tengo el antídoto. Mataría a una madre y a su hija para salvarse usted. El tiempo del señor Gordon se acaba. ¡Señora Gordon! Escuche atentamente. Hay reglas. ¿Por qué? Son las reglas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.